Les presento la interesante extensión denominada guardar en Google Drive. ¿Pero qué es Google Drive? Buscando en Internet, buscando en Google encontré esta definición. Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la empresa estadounidense Google el 24 de abril de 2012. Es el reemplazo de Google Docs que ha cambiado su dirección URL, entre otras cosas. Es uno de los sitios de alojamiento más conocidos del mundo. Y por ejemplo acá está. Debo tener una cuenta de Google. Acá está todo lo que yo voy almacenando en esta cuenta. La extensión ya está instalada. Acá está en Chrome Web Storage. La pueden localizar o en el link que dejo en la descripción del video. Este es el icono correspondiente. Guardar en Google Drive. Puedo almacenar mucha información que yo necesite para poder consultarla posteriormente. Es ofrecida por el propio Google. Drive.google.com En Google Drive.google.com Tiene una valoración de 4 de 5. Y la han valorado o calificado 4.690 usuarios. Está dentro de la categoría de productividad. Y tiene más de 3 millones de usuarios. También está disponible para Android. Y ya está en Google Drive.google.com Pueden ver la descripción general. Y bueno, la forma de utilizarla es la siguiente. Yo estoy en cualquier sitio. Por ejemplo, en este. En unas noticias de el tiempo. Tengo la siguiente opción. Selecciono la opción guardar imágenes en Google Drive. También puedo con el icono de guardar de Google Drive. Mejorichi, todo de streaming, lo marine, lo objetivo de hacer velo. Tengo una visita mental. Tengo una visita mental. Ya tengo una visita mental. La visita mental. Tengo un 30 de czyli de youtube. Vente de Google Drive. Vente de Google Drive. Yo tengo abierta mi unidad. Acá van quedando almacenadas. Por ejemplo esta, actividades.png y música. Toda la música. Por ser de Google, está disponible en muchos idiomas. Ustedes pueden leer la descripción. Y las reseñas para saber qué opinan los usuarios que han tenido la oportunidad de experimentar con ella. Acá están todas las... Todo lo que puede hacer. También puedo guardar un link. De alguna búsqueda que esté haciendo yo. Tal como se expresa acá. Espero que haya resultado de interés este video. Y que les sirva en su trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.